Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy hemos tenido una nueva clasificación de Fórmula 1 de lo más emocionante y es que el Gran Premio de Singapur no ha decepcionado una vez más y nos ha regalado una clasificación muy pero que muy igualada en unas condiciones mixtas que han hecho pues prácticamente poner todo patas arriba y dar complicaciones extras a un circuito que ya de por sí tiene su dificultad. Charles Leclerc ha sido el más rápido, se ha llevado una pole in extremis en la que obviamente ha tenido también un poco el factor suerte de cara y que realmente le hará salir mañana desde la primera posición y lo hará después de batir por sólo 22 milésimas al Red Bull de Sergio Choco Pérez. Curiosamente el mexicano que sí efectivamente está de vuelta a lo alto de una parrilla de Fórmula 1 pero que también ha sido el líder de Red Bull en un día bastante complicado para ellos. Ya desde toda la polémica que arrastran con el techo presupuestario y la posible infracción de esta normativa de la Fórmula 1 se ha añadido también una mala estrategia en Q3, hemos tenido condiciones húmedas, la lluvia desapareció después de los terceros entrenamientos libres pero quedó agua en la pista, unas condiciones mixtas que han hecho que los pilotos apostasen por el compuesto intermedio durante la Q1 y la Q2 y en Q3 con condiciones ya más de seco con los compuestos de la gama más blanda de Pirelli. Dicho esto, no se han hecho las tradicionales paradas en boxes a mitad de sesión, ha sido salir de boxes y volver ya con la vuelta terminada y la bandera de cuadros donde anda la pista. Eso ha hecho pues que algunos equipos sufrieran con el combustible y el que más, Red Bull, que ha hecho encima abortar a Max Verstappen una vuelta estratosférica que parecía que iba a ser la de la pole position de este gran premio de Singapur y que finalmente le hicieron entrar para no quedar descalificados al quedarse sin gasolina en el tanque. Una sorpresa, el holandés saldrá desde la octava posición justo el día en el que podría proclamarse campeón del mundo por segunda vez y es que solo dos pilotos pueden evitar que Max Verstappen no se proclame campeón en Singapur y son precisamente los que salen primero y segundo en parrilla. Estará difícil, pero sin embargo seguro que el holandés nos da guerra desde atrás con una nueva remontada que promete y mucho. En tercera posición hemos encontrado un Lewis Hamilton muy combativo, también representante de Mercedes en lo alto de la parrilla, con un George Russell que ha quedado por sorpresa eliminado en la Q2. En cuarta y en quinta posición, Carlos Sainz y Fernando Alonso, con un piloto de Alpine que nos ha sorprendido una vez más, con una gran actuación en Q3, incluso luchando por la pole y estando en pole provisional en algunos momentos a escasos segundos del final y dejando esa buena quinta posición que contrasta con la decimoctava de su compañero de equipo, Esteban Con. Así pues, esto ha sido todo por hoy. Mañana tendremos la carrera definitiva del Gran Premio de Singapur en la que podremos ver quién se lleva esta victoria en la noche de Singapur en el Marina Bay y veremos si Max Verstappen se puede proclamar campeón o queda pospuesto para Suzuka. Os esperamos aquí toda la información en Grande Premio. Gracias por ver el video.